No todos los padres son tan rudos como parecen en las películas. Tú pretendes que hablo contigo que me insultas. Si me gritas, si me entiendes la martirá, tú pretendes que hablo contigo. Hugh Jackman guarda un recuerdo muy gracioso de Oscar, uno de los hijos adoptivos que tiene con su esposa, Deborah Lee Fornes. Una vez mi hijo invitó a un amigo, tenía 13 años, y el chico me acribilló con preguntas de Wolverine y mi hijo no decía nada. Yo estaba en el cuarto de al lado y escucho, escucha, mi papá no se parece a nada en Wolverine, no es rudo, no es cool y no me preguntes más. Lo cierto es que en este día no cabe duda que son muchos los actores que mimarán a sus padres, en algunos casos también famosos, como Colin Hanks, hijo de Tom Hanks, y Scott Eastwood, hijo de Clint Eastwood. ¿Cómo no mencionar a Jaden Smith, quien definitivamente le ha sacado varias canas verdes al príncipe del rap? Jaden es completamente intrépido, hará de todo, como padre me da miedo, es aterrador, pero está completamente dispuesto a vivir y morir en sus decisiones artísticas. Otro es el caso de los famosos de Hollywood, cuyos padres también pertenecen a la industria del entretenimiento, pero no al cine. Aunque ya no esté en este mundo, Naomi Watts honrará el recuerdo de su padre, un ingeniero de sonido del mítico grupo de rock británico Pink Floyd, o Amy Adams, cuyo padre era un cantante profesional, un talento que parece haber heredado. Y otro es el caso de los padres que, pese a no tener una vena artística, apoyaron a sus hijos para alcanzar sus sueños en el competitivo mundo de Hollywood. Es el caso de Julian Moore, cuyo padre era militar, y Denzel Washington, hijo de un reverendo de iglesia. Tenía una gran personalidad, es lo que recuerdo de él, muy, muy centrado, gran amigo, muy feliz y una gran voz. Existen muchos padres de Hollywood que recibirán mimos más de una vez. Mel Gibson tiene un amplio currículum en el cine, experimentándolo prácticamente todo, como director, productor y actor. Sin embargo, su rol más importante y de más amplia experiencia es el de padre. Señor, eso fue inspirador. Lo sé. En el 2017, a los 61 años, se convirtió en padre de su noveno hijo. Es el número 9. Eso es increíble, señor. Gracias. Un caso similar es el de rey de las comedias, Eddie Murphy, quien también suma en su árbol familiar nueve hijos. Pero existen padres de Hollywood quienes, pese a su edad, no dejan de robar sus tiros, como es el caso de Ryan Reynolds, elegido como el papá más sexy de Hollywood por la revista People. En el 2014, Ryan se convirtió por primera vez en padre. Su primogénita, James Reynolds, nació fruto de su amor con la actriz Blake Lively. Fue un reto. Es raro levantarse 45 veces a la medianoche y que siempre estés de buen humor. En el 2016, el protagonista de Deadpool se convirtió por segunda vez en padre, de una pequeña a quien llamó Inés. Tengo esas mañanas en donde mi hija no quiere que me vaya. Y no solo es porque mi esposa está dormida. Simplemente no quiere que me vaya y eso me mata. Es estupendo. Y el año pasado sumó a su familia a su tercer hijo. Yo solía decirle a mi esposa, recibiría una bala por ti. Nunca podría amar algo tanto como te amo a ti. Pero cuando vi ese bebé a los ojos, supe en ese momento exacto que si llegáramos a estar en peligro, usaría a mi esposa como escudo humano para proteger a ese bebé. Pero así como los hay buenos, también existen los malos padres de Hollywood, como el escandaloso caso del padre de Angelina, John Boyd. El papel de villano, bebé. Como te gusta. Quiero darte gusto en todo. En un principio, John fue un padre amoroso e hizo que su pequeña haga sus primeros pininos en el cine. Fue así como la actriz debutó en la película Looking to Get Out. La madre va ahí todo el tiempo. Pero a la corta edad de tres años, John dejó a su hija al cuidado de su madre y se desentendió totalmente de ella. Y Angelina siempre le tuvo rencor. Aunque hoy por hoy las heridas han cicatrizado. y es un excelente abuelo y se convirtió en el soporte de su hija durante el duro proceso de separación con Brad. Lo cierto es que el cine también sirvió para reflexionar sobre el amor entre padre e hijo. Este fue el caso de La vida es bella, que narra la historia de un judío prisionero en un campo de concentración nazi, que en medio del infierno hace creer a su hijo que todo se trata de un juego, hasta su último aliento. Otro fue el caso de Yo Soy Sam, cinta protagonizada por Sean Penn, y que narra la titánica lucha de un padre con retraso mental por conservar la custodia de su hija. Y no podemos dejar de mencionar En búsqueda de la felicidad, película protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden, que narra las peripecias de un padre que pese a atravesar un mal momento, se aferra a su hijo para salir adelante. Sí, muchos de estos famosos han tenido que interpretar innumerables papeles en el cine, sin embargo, siempre supieron que su rol más importante fue el de padres. No olvidemos engreír a los nuestros en este día tan especial, en una coyuntura diferente. ¡Suscríbete al canal!